Hace 10 días que se instaló la almadraba de Fray Martín... ...y ya son tres las tortugas bobas que han caído en sus redes... ...una cuarta de la especie laud... ...también fue rescatada hace unos días por los buzos de la almadraba... ...en este caso su suelta se realizó de inmediato... ...su metro y medio de largo y sus casi 400 kilos de peso... ...hacen inviable su traslado a las instalaciones de esta entidad. Aquí hay paso siempre, pero ahora es una inmigración que hacen... ...del Atlántico para acá... ...y se ha detectado que descansan aquí en la Bahía Sur... ...entonces por eso es cuando más caen en este... ...pero caen porque está la almadraba y es normal, se vuelve una laje y entra. Los animales ya han sido chipados y ahora se recuperan en las instalaciones del CECAM... ...el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos... ...ango su estado en general es muy favorable. ...muy bien, dentro lleno de vida marina, con bien en aspectos... ...pero con muchas incursaciones y el cangrejo y tal... ...entonces lo que ha pasado es que se han metido en el copo y han estado allí... ...entonces una vez que entran ya no pueden salir, las tenemos que sacar... ...una vez que las sacamos pues ya no la traen, han sido ellos los que las han sacado... ...no la traen y ya miramos si tiene chip, no tiene chip, cómo está... ...las dejamos un par de días que se recuperen y las soltamos. El protocolo de vigilancia de 24 horas impulsado por el Ministerio... ...ha conseguido salvar a muchos de los ejemplares de esta especie... ...que se encuentra en riesgo de extinción. Rivas subraya el descenso en el número de muertes. Muchísimo, muchísimo. Es más, de las que hemos tratado así de toda la temporada... ...el año pasado, hace cuando no había ese protocolo eran 30 muertas... ...cuando hay el protocolo son 30 vivas. En unos días las tortugas serán devueltas a su medio natural. Muy bien, doctor, sí pueden ser muy bien, porque están también... No, 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 no.